Hola que tal soy Donlu, bienvenido a Donlunatic. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy seguimos con las manualidades fáciles de navidad. Hoy vamos a aprender a hacer esta tarjeta en forma de casita de chocolate. ¡Empezamos! Todos los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo como siempre en la descripción. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Para empezar necesitas una cartulina marrón de 20 x 32 cm, pero este tamaño lo puedes adaptar a tus necesidades. Tienes que doblarla por la mitad. Y ahora con ayuda de una regla, haz, en mi caso, una marca a los 8 cm. Y después a los 7 cm en los laterales. Traza las líneas y nos tiene que quedar el techo de la casa. Recorta por esas líneas. Ahora coloca la cartulina marrón encima de un trozo de goma eva blanca y traza esta figura. Recórtalo en forma de olas como veis en la imagen. Va a ser el tejado lleno de nieve. Pégalo en la tarjeta. Ahora vamos a hacer la ventana con un círculo de goma eva que mide aproximadamente 6 cm de diámetro. Lo voy a pegar en la tarjeta y con rotulador le voy a hacer los barrotes. También le voy a hacer un poco de brillo al cristal con rotulador plata. Ahora coloco la puerta que la he hecho con goma eva amarilla. Y con rotuladores voy a hacer los detalles, por ejemplo, el pomo y alguna línea. Ahora vamos a hacer un árbol de navidad. Pega tres triángulos de goma eva como veis en la imagen y colócalo en la puerta. Con goma eva plata y mi perforadora voy a hacer una estrellita que la voy a colocar en la parte de arriba. Y con rotuladores voy a hacer las lucecitas. El tejado lo voy a decorar con estos círculos de goma eva porque son las luces navideñas. Y listo. De esta forma tan fácil hemos hecho esta tarjeta para navidad. Ya solo nos queda dejar dentro un mensaje súper bonito y regalársela a alguien súper especial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y compartirlo con todos tus amigos. Y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario que ponga... Muero por el turrón de chocolate. No olvides que si haces la casita me encantaría verla así que me la puedes mandar por cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos muy pronto y ahora en pantalla te dejo otras manualidades súper fáciles para navidad. Chao. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina